Ya sabes lo que pasa en una discusión entre amigos. Siempre se levanta la voz y se entera todo el mundo. Bueno, ya está bien, date prisa. ¿A qué te gusta esta música? Ya podemos empezar. ¡Ah, qué bruto! ¡Más fuerte! ¡Escupe, escupe el diente! ¡Ajo el parque! ¡Qué tío! ¡Qué tío, qué tío! ¡Qué sonrino! ¡Ah, qué bonito! ¿Me lo dejas ver? No, eres un mal educado. ¡Te voy a ponerlo aquí! ¡Yo te saco! Sé de uno que una vez estupó un coco con una sola mano y lo aplastó. ¿Echa su arma?